Hola Gama Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a enseñar como definir un límite de uso de datos en su teléfono Samsung Galaxy S6 Es decir, como de pronto administrar los datos móviles que usted tiene Normalmente todos tenemos un límite en el uso de datos Hay planes que dicen ser ilimitados, pero sin embargo no lo son Son ilimitados en el hecho de que podemos navegar ilimitadamente Pero tenemos un límite de velocidad Cuando por ejemplo tenemos un paquete que es de por ejemplo de 1GB Si navegamos más de 1GB la velocidad se nos reduce al mínimo Por ejemplo, antes de consumir 1GB tenemos velocidades de 4MB, de 1MB Sin embargo cuando llegamos al 1GB inmediatamente la velocidad se nos puede reducir a 128K o 56K Más o menos así es el procedimiento que se hace y utilizan los operadores Entonces para definir un límite de velocidad o el consumo de datos Vamos por aquí por ajustes y configuración Ingresamos aquí a la tuerquita Vamos a uso de datos Y por defecto está desactivado la segunda opción Que dice definir límite de datos Entonces lo que vamos a hacer aquí es aceptar esta opción aquí Y él tiene dos advertencias Una la podemos, que esta es la de advertencia Y la de arriba es la de límite Si tenemos por ejemplo un plan más amplio de 5GB Lo podríamos poner el límite en 5GB Ahí nos podríamos dar cuenta cuando nuestro celular va a empezar a navegar lento Y tener otra advertencia de pronto en 4GB Es decir navegar libremente los primeros 80% de nuestro consumo Y luego los siguientes hacerlos de manera más de pronto restringida Para no ir a perder la velocidad en la conexión Después de que nos pasemos del valor límite de nuestro plan Vamos a navegar de manera muy lenta Esos son los límites que ponen los operadores Entonces si estamos de pronto en un plan más bajito De pronto 2GB Ponemos un límite de pronto en 1GB o en 1.5GB De esa manera podemos controlar con esta aplicación y estos límites El consumo de nuestros datos La idea es no pasar al límite Ya que después del límite vamos a poder seguir navegando nuestros datos Pero lo vamos a hacer de una manera mucho más lenta Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver los videos No olviden suscribirse a mi canal Dejanos sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias